Sí. Mi amigo, un joven ha viajado con William Freeman. Ha visto milagros. El cáncer nunca se interpuso en su presencia y él dijo, voy a hacer las mismas cosas. Buscaré a Dios. Y pasaste horas buscando a Dios. ¿Y qué pasó? La acción inicial de ponerme de rodillas a orar, después de horas, nada parecía pasar. Y me levanté y me senté en el altar. Abrí mi Biblia en Filipenses capítulo 2, donde la Biblia dice, Dios exaltó hasta lo sumo a Jesús y le dio un nombre, sobre todo nombre en el cielo, la tierra y el infierno. Y yo, la revelación del poder del nombre de Jesús se volvió asombroso para mí. Y yo estaba, es el nombre más grande en el cielo, la tierra y debajo de la tierra. Sí, de la tierra. Y yo estaba listo y pronto a encontrar a alguien que llenara esa categoría. En otras palabras, lo que pasó fue que Dios comenzaba a mostrarle que no necesitaba una visita de un ángel. Solo necesitaba creer en la palabra de Dios y comenzó a creer en la palabra. Y tú oraste por un niño de nueve años que tenía un tumor cerebral. Cierto. Sí, esto pasó en Joplin, Missouri, donde la abuela Davis me llamó. Ella dijo, sé que tú estuviste con el hermano Freeman y creo que puedes venir a orar por mi nieto. Él vendrá este fin de semana y estará con nosotros y toda mi familia se reunirá. Y queremos que vengas a orar por este chico. Se resignó a morir sin esperanza. Y yo, fue como un fuego en mi estómago. Dijimos que iríamos a ministrar al chico para usar esta autoridad que recibí, esta revelación, y puse mi mano sobre el chico. Maldigo al tumor cerebral en el nombre de Jesús y le ordeno que desaparezca. Pero no hubo cambio obvio o inmediatamente al parecer. Pero cuando los padres llevaron a su hijo de nuevo al hospital Barnes en San Luis, para otro examen, descubrieron que el tumor cerebral había desaparecido. Y ese fue el testimonio que superó la prueba del tiempo, pues el chico creció y se volvió padre. Es un maravilloso resultado. Bueno, así fue. Así comencé a ministrar a las personas. Dime sobre el hombre. Escucha esto. Él oró por un hombre al que le extirparon la rótula. Dime sobre eso. Sí, su nombre. Él vino a una fila de oración cojeando. Y le pregunté, ¿qué quieres? Y dijo que orara por él. Y le dije, ¿cuál es tu nombre? Dijo, Lucky Metz. Dije, bien, Lucky. No has tenido mucha suerte, ¿verdad? Y él me explicó que 22 años atrás tuvo un accidente y su rótula fue removida quirúrgicamente. Por 22 años no tuvo rótula. Y yo le dije, bueno, lo primero por hacer es, ¿eres un cristiano nacido de nuevo? Y dijo, no, no soy. Y dije, te animo a recibir a Jesús. Jesús, puedes ir al cielo sin rótula, pero nunca entrarás sin una relación con Jesucristo. Y respondió, y lo guié en la oración del pecador, y recibió a Cristo por fe. Y dije, ahora el mismo Señor que salvó tu alma puede ser tu gran doctor. Y puse la mano sobre el punto donde la rodilla estuvo, y en el nombre de Jesús dije, lo que llamo un milagro creativo. No en mi nombre, sino en el maravilloso nombre de Jesús. Y cuando se levantó el pantalón, tenía una nueva rótula. Totalmente nueva. Y eso es normal. Es como debe ser. Señor, ¿tú crees que cualquiera que entienda la palabra de Dios, refiriéndonos a la sanidad, puede hacer las mismas cosas que tú? Yo creo que cualquiera que tenga confianza en la autoridad del nombre de Jesús, igual que Pedro y Juan hicieron en la Puerta a la Hermosa, y las Escrituras dicen, por la fe en su nombre, este hombre fue sanado a quien ven y conocen. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. Si alguien aceptara, hay seis Escrituras específicas en Juan 14, 15 y 16, donde Jesús nos dio autoridad para hablar en su nombre. Y gracias a Dios, ese nombre por sí solo es el gran sanador, y el poder de Dios está activo para ministrar milagros. Y él dijo, estas señales seguirán, no solo los apóstoles, o los predicadores, o los evangelistas, pero estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Pondrán sus manos sobre el enfermo, y éste sanará. Y yo he visto eso demostrado muchas veces por años, literalmente miles de veces he compartido durante el paso de estos años. Pero cualquier creyente que simplemente tome la autoridad, y se... los discípulos oraban cuando se reunían. Señor, concede a tus siervos, que con todo de nuevo, hablen tu palabra, al extender tu mano para sanar, que se hagan sanidades y señales en el nombre de Jesús. ¡Qué maravillosa oración he orado cada día de mi vida! Desde ese momento, la revelación vino. ¿Y cuál fue el resultado de eso? La Biblia dice que habían orado, fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar la palabra de Dios con denuedo. Es lo que yo creo que toda persona que deje que el Señor le dé ese denuedo santo, y se atreva a hablar en el nombre de Jesús. Su autoridad, la autoridad de su nombre, es lo que trae sanidades, los milagros. ¿Qué fue lo que te hizo darte cuenta de esta verdad? Algo... algo explotó en ti. ¿Crees eso más que... que cualquier otra cosa? ¿Qué causa esa creencia en ti así? Fue... fue sólo la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el gran maestro del cuerpo. Y... y yo abracé esa verdad, y ardía en mi espíritu. He ido a India veinticuatro veces, al igual que Dios me ha enviado a cincuenta y seis naciones, y en cada nación a la que fui, he tenido los mismos resultados. Siempre preparo mi corazón con la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Y sé que cuando me presento y ministro a las multitudes, usualmente multitudes de decenas de miles en la India, y las multitudes, es imposible imponerle las manos a todos. Y simplemente hablo con la autoridad del nombre de Jesús. Y bueno, es con tal confianza. Es un nombre sobre todo nombre. Ah, sabes que la autoridad del nombre de Jesús no sólo es para que ores por otras personas, también es para que tú estés restaurado. Y Dios me dijo estas dos cosas. Número uno, cuando volvamos, voy a pedir a Don Gosset que haga una oración de fe por ti. Nunca oí una oración de fe como la que él orará por ti, y será sanado. Pero también me dijo una segunda cosa, que muchos de los que tienen dolor en sus huesos, artritis, cualquier clase de dolor en sus huesos, por todo su cuerpo, el río sanador de Jesús se mueve en ti justo ahora.